buenos días buenas tardes buenas noches cómo les va a todos por ahí mi nombre es rami o ramiro este mi canal acá saben que en este canal se habla mucho de cine y les voy a hablar de otra película este año del 2023 ya estamos en ruta final hacia el fin de año este año tan polémico tan extraño que tenemos en argentina especialmente les voy a hablar de este caso de otra película animada de este año y otra película relacionada con comic books en este caso es el regreso una vez más a la gran pantalla porque es una película salió en cines de las tortugas ninja en este caso de teenage mutant ninja turtles mutant mayhem película se entrenó el 2 de agosto de este año película dirigida por jeff rowe que fue el mismo director de los mitchells contra las máquinas película que estuvo en netflix que estuvo nominada a los caras que tiene también un comentario que hay una crítica mini crítica acá en el canal ya después lo voy diciendo en especial de netflix la cuestión es que está esta reseña que les voy a contar ahora para hablar voy a hablar un poco de esta película de la película está de este año les voy a dar un poquito por cine spoiler o verán ahí después con spoilers y después de esta reseña voy a añadir una especie bonus track de justamente una película de netflix sobre las tortugas ninja que me también me tope en estos días y les voy a comentar bueno volviendo a esta reseña obviamente si ustedes no conocen las tortugas ninja yo no sé qué están haciendo acá las tortugas ninja son unos personajes más icónicos del cómic independiente que ya viene hace muchas décadas ya peleándola creados por peter leer y kevin eastman originalmente con un cómic independiente blanco y negro que era casi una parodia a dar débil y una parodia un poco al cine de artes marciales un poco de todo pero con el paso del tiempo ya las tortugas ninjas se fueron haciendo una gran historia en el cine tanto es así que ustedes ven que este año ha retornado de la mano de paramount para un pictures también producido por nickelodeon que tiene los derechos de los personajes ha producido series de los personajes también que tiene que ver mucho con la película les voy a contar al final de este vídeo y ahí ven un poquito esta imagen que coloque ahí que esta película de las tortugas ninjas es una más en la lista ya de una renovación rara que ha aparecido en estos últimos años de la animación en cuanto al estilo que hay un estilo muy marcado la animación es inamplia tenemos animación japonesa europea latinoamericana norteamericana 3d 2d en rotoscopio de todo y pero por mucho tiempo la animación de pizarro por ejemplo la animación de disney animación la de dreamworks la del estudio del estudio ghibli la de los diferentes estudios de anime era como que eran los los particulares las referentes no en cuanto a la animación y vemos de a poquito vimos a partir de que salió spider-man across the spider verse y esto salió hace intro de spider verse fue la primera que estuvo nominado al oscar y ganó el oscar a mejor película esa película marcó un precedente para que muchos realizadores muchos estudios dijeron epa podemos experimentar un poco y ahí vino una estupenda película cada vez la quiero más que es la del gato con botas de das last wish estuvo nominada también a los premios de este año no lo ganó debió ganarlo me parece en retrospectiva no debió ganar la gata con botas esa película está hecha con esta animación un poco de falta de frames una animación experimental con mucho con muchas tonalidades fuertes de fondo y digamos recursiva de muchos de bocetos recursiva de lo que es la animación 2d y bueno como este año mismo a que ustedes ya habrán visto mi reseña ojalá que lo hayan visto de across the spider verse que es la secuela de spider verse la película de marvel spider-man del hombre araña de maiz morales este año ya salió esta película es un éxito comercial y de crítica a la secuela de spider-man también con este estilo y aún más todavía ustedes saben lo que es ese monumento artístico que es la secuela de spider verse y llegó esta película de tortugas ninja sorpresivamente adoptando un estilo similar no igual una película diferente no es un calco de spider verse no es su calco de gato con botas hay una película que se llama bad guys que yo no la he visto es de unos animalitos también creo que no sé que estudio la produce que también ha adoptado un poco este estilo de falta de frames y un poco de animación no tan tradicional no la he visto así que si alguno la vio después comentar luego les decía recién las tortugas ninja tienen otra vez otra película animada ya han tenido varias películas animadas tiene un historial muy grande la animación las tortugas ninja pese a que tienen cinco películas live action cinco pregunten miren ni siquiera wonder woman green lantern y siquiera esos personajes tienen cinco películas imagínense y las tortugas ninja siendo un fenómeno independiente y comic book como les conté recién se ganaron la gran la gracia del público es mayoritariamente de niños de chiquititos yo les cuento y esto seguramente va a quedar para un vídeo a futuro no creo que lo haga la película nueva es una introducción que les hago pero yo creo que en algún punto si ustedes les interesa puedo hacer un vídeo recapitulando un poco la saga de las tortugas ninja en el cine en este vídeo les voy a contar estas dos películas pero tiene una larga historial y yo como niño ya de 40 años yo vi las tres películas originalmente live action de las tortugas y en el cine originalmente la primera fue en el año 90 fue la película más exitosa de cine independiente de aquel punto de un grupo de super heroico hasta que después vienen otras películas pero bueno de las tortugas ninja tiene un historial muy largo la animación y obviamente para mí que yo vivo en argentina y tengo ya también 40 años como les conté al momento de grabar este vídeo caray llegó los 80 por lo menos en la sala la serie de los 90 de las tortugas ninja animación de animada fue una serie me marcó a mí yo la vi muchísimo tengo el álbum de figuritas de un montón de merchandising esta franquicia es un monumento una oda del merchandising yo creo que es casi comparado con star wars una locura de merchandising que es especialmente en argentina pero bueno toda animación y las tortugas ninja siempre se llegaron bien hay bien un poquito el gráfico un poquito para el ejemplo de la de la saga de las tortugas ninja de todas las películas de hecho hasta la primera película animada que tuvieron que fue el año 2007 una buena película por ejemplo con chris evans haciendo la voz de rafael y esa película es en 3d una gran película hizo en vez de que es un es un ideal que a mí me gustaría volver a ver una película orientada más que nada un público adolescente después de entre los comer la saga generalmente ha sido orientada para chicos siempre está que más que nada para chicos y esto que los cómics yo le digo a algunos no le yo le digo la verdad no soy un lector ávido a las tortugas ninja en cómics pero los que he leído tienen un cierto tono más para adulto adolescente no son cómics para niños específicamente ha habido su parte en sus versiones no pero pero después tenemos en esta histórica versión de las tortugas pinjas que supongo ya lo habrán visto y les recomiendo que vean con sus hijos 4 vamos a pasar entonces a la reseña puntualmente dicha de caos mutante de mutan meyer que es el regreso de las tortugas ninja al cine es una película breve dura una hora y media no es larga para nada tiene una post créditos tiene múltiples referencias pop como ha sido toda la historia de las tortugas ninjas son personajes son cuatro tortuguitas mutantes que han sido influenciadas mucho por la televisión imagínense un peligro no estar influenciadas por tiktok instagram y facebook y twitter y x bueno esto es un caso esta película es un caso de eso porque es curioso lo que pasa en las tortugas ninjas el paso del tiempo siempre ha sido siempre han sido como ejemplos de revitalizar un poco la nostalgia entonces siempre las tortugas ninjas estaban de moda estaban hip y ahora acá también son muchas referencias en esta película y montones referencias modernas anime a otras franquicias y ex pero bueno vamos a arrancar obviamente las partes sin spoilers la película sigue obviamente es un reinicio no es una continuación de nada no continúa la serie de nickelodeon no continúa los cómics no continúa las live action no tiene nada que ver una película totalmente independiente las pueden ver desde cero no se les va a complicar yo creo que la película que me parece bastante accesible para alguien que no conoce la tortuganilla en mi caso que conozco bastante del lore un poquito por arriba un poquito de haberlo leído visto tiene varias referencias a diferentes etapas de las tortugas y de varias varias ya le voy a contar la parte con spoiler porque la parte sin el pueblo no quiero hablar mucho la película obviamente está orientada para chicos vamos a arrancar de cero la película está orientada por un público infantil un público de 15 para abajo o ser 15 años de hoy para abajo uno como espectador viejo y seguramente muchos van a ver mucha gente de mayor edad va a ver estas películas porque representan héroes de la infancia estos literalmente son mis héroes de la infancia de tortugas ninja con súper ya saben súper con todo condito maradona entonces les va a llevar un choque va a sentir un choque un poco generacional porque esta película está orientada para muchos muy chicos digamos para un público muy menor y yo creo que uno iba con la idea de ver una película un poquito más un tono más arriesgado un poquito más arriesgado pero bien esto es es una película de origen pero aún así la película se arregla un poco para jugar un poco con diferentes momentos de la de la historia de las tortugas ninja esta parte va a ir sin spoilers no como arranca la típica el típico comienzo de los personajes que nos cuenta el origen de estas tortuguitas que se que se escaparon de un lugar de un laboratorio donde se toparon con una rata humanoide que era obviamente splinter ya les voy a contar un poquito en la parte con spoiler los cambios notorios que le han hecho el origen de las tortugas ninja le han hecho un cambio muy grande a varios personajes pues ya les voy a contar pero la cuestión es que así arranca la película arranca con splinter que ha sido una rata mutada encontrando estas tortuguitas chiquititas en las alcantarillas bebé unas tortuguitas bebé y obviamente están mutando y ahí obviamente los todos los adopta como hijos como pasa generalmente en todas las versiones de las tortugas y hay una parte muy simpática en esta parte del origen de la película que me recordó mucho la película de los 90 cuando te mostraron las tortuguitas jovencitas chicas intentando aprender karate o kung fu y todo esto acá hay una parte similar ahí ven a splinter que la voz nace jackie chan polémico splinter esta película polémico no les va a gustar lo que le voy a decir en un rato tiene voces bastante interesantes yo lo vi en latino la película yo les aclaro esto no la he visto en voz original así que no les puedo decir está john cena está de jackie chan ice cube que es el villano de la película ayo edeviri que es april o'nil ya les voy a contar qué pasó en april o'nil hay un elenco maya rudolf el elenco de bastantes actores conocidos intenta de todo paul ruth que ya le voy a contar que me pareció paul ruth especialmente paul ruth god me gustó muchísimo y la película arranca con eso ese es origen el origen que tiene las tortugas no la película obviamente es cómica está producida y creo que está coescrita por ser roger un tipo que no es de mi agrado bajo ningún punto de vista pero ese es uno que se hace cargo de esta película la producción también como hizo don de boys con preacher y otras producciones invencible también y ahí está el tipo así que bueno la película es típica no de contarte el origen de tortugas y etc obviamente las tortugas tienen que enfrentarse a villanos en la película y ahí ven justamente a este esta mujer que es maya rudolf que está a cargo del tcri que se le sonará conocido de los cómics de la animación si es instituto laboratorio de gente rara que buscaba cosas buscando atrapar a las tortugas cuando descubren mente que están estas tortugas dando vueltas no pues después van a descubrir los poquitas tortugas obviamente se ocultan de la humanidad de la gente porque splinter especialmente dice que las protege las protege un poco de la superficie como siempre pasa en todo el lore de la historia de los personajes y acá ven abajo al villano principal de la película que es super fly no es jimmy snuka super fly en esa mosca mutada está en el medio ahí que es la voz con la voz de ice cube esa mosca la villana de la película es el villano o la villana depende no es de no binario y vemos a detrás de él supongo que se verá bien ahí todos los animalitos mutados y los reptiles mutados que son parte del grupo de super fly rocksteady vivos el mundo gecko el lagarto este que yo me acuerdo cuando vi el lagarto aparecía acá y dije no hace el lagarto yo vi la serie animada bueno sale el lagarto un vampiro un murciélago un sapo de todo hay de todo acá un montón de monstruitos mutados hay como una cucaracha que tiene una historia muy rara que tiene con splinter más adelante bueno entonces este super fly es otro villano de la película que está buscando hacer algo crear una máquina bueno entonces las tortugas ninja de alguna forma se tienen que enfrentar a estos villanos que aparecen acá mientras van aprendiendo sus técnicas y su su lugar en este universo ahí vemos a vivo de rocksteady que curioso esto es llamativo vivo de rocksteady si mal no recuerdo en las live action solamente aparecen en una película y en animación creo que es el debut de vivo y rocksteady en película creo que nunca había aparecido vivo de rocksteady en una película yo estoy a ver si me equivoco pueden corregir este es criminal es de los personajes más memorables de las tortugas ninja poquísimo roll le han dado en el cine increíble insólito 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 acá aparecen están bien pero tienen un pequeño giro que ya les voy a contar esta parte de esta película es medio spoiler y algunas cosas me pasaron la peli que yo prefiero dejar en la parte con esto hay un pequeño giro que no sé si me convence bueno que más tengo acá y ahí vemos un poquito para que está justo acá la imagen está acá al costado y todo es el saco el micrófono tenemos algunos protagonistas de la película que es abril o neal que fue presa de muchos comentarios en internet desde que apareció este rediseño que le hicieron porque si vamos a decir es abril o neal no es belma aunque bueno yo a veces dije el papel donde está escubido no aparece escubido acá spoiler no parece y entonces abril o neal tiene un papel importante la película es un papel secundario como si me pasó que es la la mujer de la de la franquicia las tortugas es la chica el personal femenino de la franquicia y acá es un estudiante periodista que tiene una dificultad para moverse socialmente y termina siendo buenas migas con las tortugas ninja y ayudándola en la historia esto no es un spoiler te sabrán que si me pasa a mí después sobre qué opinión sobre esta reversión que han hecho el personaje bueno voy a estar un poquito más de así que bueno antes de pasar la parte con spoilers les voy a resumir un poquito que me pareció la película la película parece que está está buena es entretenida la van a pasar bien me parece si tienen primitos sobrinos hijos amigos vecinos chiquititos o que que les gustan las tortugas ninja les interesa un poco por los videojuegos por la por los merchandising por los memes yo creo que los chicos la van a pasar bien la película es divertida hay algunos problemas que tiene la peli que los puedo contar sin spoilers la interacción de las tortugas ninja algo que es lo mejor que tienen todas las todas las películas de las tortugas ninja todas ni una fallo todas la interacción la diferenciación de rafael rafael que el más violento el más sacado leonardo que el líder donatello que el inteligente y mickey mikey o michel angelo que es el bromista el niño en esta película algunas cosas me no me encerraron mucho de esto porque se rollen y jeff roe que es el director de esta película decidieron castear a un elenco mente de chicos haciendo las voces de las tortugas son chicos tienen que tienen de 13 a 15 años los chicos eligieron para las voces y se nota mucho y me parece principalmente el problema que tiene la película es que no se diferencian mucho entre sí las tortugas es increíble esto no noté la diferenciación importante entre entre las cuatro y de ahí momentos donde hablan encima de la otra demasiado es una película que te rompe un poco la cabeza porque uno está acostumbrado a que se diferencien bien cada una y acá es como están hablando encima del otro se bardean tienen chistes tienen referencias pop tanto el tiempo hablando una de arriba de la otra y gritando todo entonces me pareció que no está bien no estuvo o no la encontré lograda esta decisión no la encontré no es un de no es un detrimento total de la peli algunos cambios del origen no me gustaron no me cierran los orígenes el cambio de lesión splinter no me cierre el cambio de las tortugas no mencioné el cambio de abril o neal la parte final si bien es una muy buena secuencia de acción involucra super fly y las tortugas ninja y otros personajes tiene un pequeño detalle que me recordó a la trilogía de sam raimi de spiderman pero no de la parte buena ya le voy a contar la parte de spoiler la película en sí la animación que tal está la animación me gustó bastante la animación es lo mejor que tiene la peli no es una copia de spireverse no es una copia del gato con botas tiene un estilo distinto hasta incluso para que usaban carayolas o carayones para para dibujar los personajes y no tiene menos color la película que las otras películas les conté recién y un estilo un poco más apagado pero la animación está bien los rediseños de algunos personajes también paul ruth como mondo gecko me gustó bastante escudo que es tan buena la peli me entretuvo habrá cuenta que si esta película atrae a un público nuevo y cada tanto perdón que me acomode tanto las tortugas ninjas necesitan esta renovación como muchas franquicias de comic books siempre buscan este reinicio cada tanto para atraer un público nuevo el público tal vez que los conoce por los videojuegos el público lo atrae por las diferentes series de animación por diferentes películas por los comic books nuevos que están saliendo de idw que tiene hace mucho tiempo ya están saliendo a través de ese sello los crossovers con batman los crossovers con diferentes franquicias digamos las tortugas se han logrado instalar el imaginario popular todo el mundo sabe que son las tortugas ninjas finnish mutant ninja turtle todo el mundo sabe algo de las tortugas ninjas algo como la fascinación por la pizza todo ese es el tema de esta película esta película está en un punto raro intermedio entre que ser un acto de nostalgia para muchos fanáticos y buscar un público nuevo y parece buscar su público nuevo renovar un montón de cosas y yo creo que es un poco polémico un poquito polémico no creo que diera el momento de hacerlo y mi idea este es una totalmente totalmente subjetivo con todo lo que estoy diciendo yo creo que este es el momento de hacer una película un poquito con un público más adulto no un público edgy de un público más de 20 para arriba de hasta 30 no pero un poquito más violenta un poquito con personal un poquito más más sangre se puede decir un poco de sangre un poco de riesgo te van a notar algo con descuento la parte con spoilers la falta de riesgo tiene la película pero la película me gustó ya van a ver el puntaje al final de este vídeo el comienzo va a tener capítulos del vídeo ya cuando termina acá voy a editarlo y van a tener la parte que pueden saltear directamente la parte con el spoiler o la parte del puntaje bueno vamos a la parte con spoilers listo y acá vamos a empezar con todos los detalles de la película qué detalles de acá para arrancar te cuentan el origen de la tortuga que era baxter stockman el científico que tenía un montón de animalitos con los cuales hacía experimentos con el us el famoso mutágeno verde entonces había gustado un montón de animales e incluso una mosca la mosca super fly que es ice cube después super feliz se vuelve como un criminal medio y misterioso en la ciudad de nueva york creo que es esto y empieza como a hacer varios crímenes atacar varios lugares y todo hay un salto de tiempo las tortuguitas se escapa caen digamos caen en las alcantarillas y medio que caen lejos del resto después te va a revelar qué otros animalitos había ahí y ahí se encuentra con splinter que splinter tuvo un momento donde estuvo alejado de la gente porque hay que decir esto este es el primer cambio que te aplican acá splinter es una rata originalmente es una rata no es un japonés no es un humano splinter es una rata que muta y de hecho hay momentos que le pisan el amigo que una cucarachita y se la come después bueno entonces esta rata que ya aquí chan encuentra las tortugas y las cría como sus hijos y ahí viene un punto polémico que no me gustó para nada y me parece un poquito rebajar la inteligencia estilo ser rojan que ser rojan apunta a sus productos realmente un público medio que le falta y hay q las tortugas ninja acá aprenden las artes marciales no por los conocimientos de splinter sino porque en la televisión splinter les pone películas de artes marciales les pone que en un momento suena push it to the limit de george ramrodder de scarface suena varias veces en la película sólo un par de veces están viendo entrenamientos de artes marciales están viendo películas de jackie chan están viendo una en un momento creo que sale jackie chan pero medio de lejos hay una película de bruce lee creo que aparecía no de marda cascos creo que hay una peli que sale ahí no sé la verdad que quisieron hacer acá básicamente te están diciendo que las tortugas ninjas se volvieron lo que son expertas en el uso de las espadas de los nunchakus de del palo y del sai porque vieron toda la televisión no porque entrenaron me parece una hueva que le diga no me gustó bueno vamos entonces otra cosa que pasa acá te les conté recién no de las tortugas ninja que son muy habladores como tiene que ser pero también se viven pisando y eso me genera un poco de esa diferencia que yo a veces tenía de esa distancia que yo no tenía con las películas anteriores incluso las películas producidas por michael bay donde las tortugas se diferenciaban muchísimo uno puede ser el diseño de los personajes en las live action de producidas por bay eran malísimas pero si diferenciaban michel michel angelo michel angelo o miguel ángel era el más popular el chico el más cool y acá bueno es más chiquitito y no sé bueno pasan cosas que más te puedo para contarles bien estoy viendo acá obviamente digamos lo que pasa en la peli es estas cosas se van juntando las tortugas se van interesando en diferentes momentos porque grandes cosas están pasando en la ciudad y los vemos en acción ahí no puedo decir nada de la película las secuencias de acción que tienen las tortugas ninjas son bastante buenas hay una toma en un momento de la película van a atacar diferentes criminales que son como un tipo de mala monta unos criminales chiquititos baratitos y hay una secuencia donde están como sin cortes casi como que hay una especie de fundido de edición donde hay un giro en 360 y la vemos las tortugas pegando patadas y usando las armas contra todo el mundo pero obviamente como la película es para chicos no hay nada de sangre entonces ves que ve que está miguel ángel está leonardo rafael y donatello y no cortan a nadie porque está rafael con los hay no corta a nadie yo me acuerdo de los cómics lo hacía y leonardo también padre leonardo porque obviamente en los en la en los videojuegos en la serie animada cuando las tortugas ninjas peleaban con robots o con monstruos obviamente podían usar las armas pero acá no porque pelean con humanos esto es algo curioso el rediseño de los humanos el rostro humano acá va de la mano con abrir o neil un poco pero el rediseño de los humanos es raro porque se ven bastante feos todos tiene un estilo muy rústico y raro todo lo que la apariencia le han dado la película le han dado a este mundo le han dado una identidad distinta a lo que uno esperaba bien bueno esto me estoy saltando un poco para más datos obviamente superfly es el villano de la película qué es lo que pasa durante la película se involucra este instituto este lugar de estos criminales que el superfly está robando tecnología porque el superfly quiere hacer experimentos con esto quiere crear una máquina y el tema que claro las tortugas se involucran con esto hay una persecución también en un coche también hay varias cosas y bastante interesantes a nivel visual y de acción que están buenas el tema es que es la cuando aparece el resto de los personajes porque obviamente cuando estamos en el presente que hay un salto de tiempo como 12 años creo de 14 de salto de tiempo superfly está acompañado de todos los mutantes todas las criaturas que está rocksteady vivo el sapo mondo gecko el lagarto el murciélago todas estas criaturas que ustedes saben que están ahí y en el comienzo están como en contra de las tortugas obviamente con superfly se ponen contra las tortugas pero las tortugas el primero es como lo quiere extorsionar un poco y las tortugas se ponen en contra del superfly entonces llega un punto muy extraño acá en la peli de guión extraño no diría si es algo no sé si a mucha gente lo habrá molestado o no qué cuando el resto de los mutantes se entera que todos fueron creados por el mismo hombre por el por va a ser stockman por el mismo por el mismo elemento redactivo todos son más se dan cuenta básicamente que todos todos son familia y se empieza a tratar como primos no sé si entender un poco el el estilo que quieren con la peli o sea en un punto las tortugas estaban a punto de pelear obviamente ya habían peleado un poco con rocksteady con vivo brevemente pero después cuando están rodeadas por todos porque está superfly rodea por todos los rodea a todo el mundo acá a las tortugas están en inferior condiciones las tortugas logran convencer a las mutantes de unirse ellos y los mutantes se ponen en contra de superfly o sea vivo y girl steady casi que no son villanos en la película eso me llamó mucho la atención mucho y se ponen en contra de superfly superfly intentaba crear una máquina por cierto las tortugas bien sido capturadas anteriormente por el tcr y y había aparecido splinter splinter las ayudas las tortugas y aprecio discutiendo en una escena de acción estilo jackie chan donde aparece splinter ataca patadas y golpes a los a los soldados esto del tcr y la libera la tortuga justamente los que era creerlo en una máquina para conseguir esto para ordeñar los para sacarle luz del cuerpo simpáticas y patata o bien todo bien esa parte pero el splinter está en contra de las tortugas se muestran del público y que ayudan a la gente no quiere esto contrasta con abrir o neal abrieron y las conoce las tortugas anteriormente y les ayuda un poco a investigar este caso esta parte de este robo de elementos que están en vuelta a la ciudad y la ayuda un poco entonces para la parte final de esto ya dentro de casi el tercer acto las tortugas ninjas son una legión porque son las tortugas ninja y todos los mutantes y abrir o neal y splinter contra el villano contra superfly me pareció un poquito a watts un poquito raro raro el tema algo bueno que pasa es que cuando hay una parte donde están todos juntos los mutantes y lo empiezan como a encarar a superfly lo aprietan contra la máquina este que había creado y la máquina explota y superfly cae al océano cae al mar y se transforma y empieza como a absorber diferentes criaturas que se topa en el medio entonces se transforma con una fallena con algunos de alpines en el brazo con caballos con con cangrejos con ustedes ven ahí pero este creo que es un bosquejo de lo que el final bueno obviamente no hay imagen en hd del final está muy buena esta parte o sea super flash me vuelve casi nivel godzilla de hecho que lo dice uno vuelvo como godzilla agua entonces el final la parte del tercer acto se arma una forma interesante pero aún así no hay riesgo en la película porque no mueren ningún personaje salvo uno o sea no mueren ninguno de los personajes principales dios entonces superfly para la ciudad empieza a romper todo hay una pelea con las tortugas ninja la prensa está acusando las tortugas ninjas de estar aliadas con superfly y ahí entra abril o'neal porque de la nada abril o'neal se mete en este canal de televisión agarra el micrófono y dice gente ayúdenme las tortugas nos están ayudando contra superfly contra esta mosca gigante ayúdenlo ayúdenlo y empieza a vomitar ya le voy a dar un detallito más adelante del tema y ahí la gente como ven que las tortugas ninjas en inferior condiciones incluso terror usted y todo el grupo todo el grupo los mutantes intentan ayudar a y los derrotan a todos los humanos la gente de a pie de la calle la gente común ayuda a las tortugas ninja en una en una idea que me recordó mucho algo que no me gusta un poco de las películas de sam raimi que la gente de nueva york ayudaba a spiderman especialmente en la primera película ustedes acuérdense cuando el duende verde está por soltar a mary jane y al teleférico y la gente del puente de brooklyn le empieza a tirar piedras al green goblin suelta al spidey no lo toques al hombre araña basura le tienen cosas acá pasa lo mismo la gente común de a pie está ayudando a las tortugas ninja al último rapidísimo no hay ni siquiera dudas de esto porque la gente ve en televisión a una chica rando y empieza a decir ayúdenlo ayúdenlo por favor la tontería acá te descuento el aspecto está orientado público muy chiquitito muy niño bien bueno desde la parte final entonces se unen todos hay aparte obviamente splinter también ayudando a las tortugas hay una gran batalla pelea contra superfly y al final terminan derrotándolos haciendo la referencia hasta con titan donde lo atacan por la por la nuca a superfly y lo hacen explotar y explota superfly y se escapa el caballito todos los animalitos estaban pegados a él una cosa simpática un caballito sale corriendo así no era laura bozo posiblemente entonces termina derrotándolo el tema de acá lo que pasa al final es en algo un poco más importante bueno a ver tengo unos apuntes estoy leyendo claro las tortugas bien son héroes para la ciudad los celebran los aplauden viva vamos a las tortugas todo héroes de la ciudad en dos minutos y ahí la película decide dar un salto jump the shark porque las tortugas empiezan a ir a la universidad a más que nada el colegio o sea si se interactúan con la gente con los chicos de la comunes de la escuela se sacan los antifazos y vangas de la escuela de la tortuga ninja con abril anillo obviamente que una chica todavía que una estudiante no me pareció un poquito raro esto hacía falta que hicieran esto y que la película que te quiere dar un mensaje sobre diversidad ahora se aceptar a la gente que distinta que en el fondo somos todos iguales o sea tenemos diferencias pero todos como lo mismo está bien la idea es positiva para los más chicos es una idea que está buena para el público infantil está buena para el público general también no está mal también pero en el contexto de la película me parece que no hace falta que lo hicieran no me parece que funcione y al final termina en ello las tortugas interactuando con el resto del público con los humanos bueno detallitos sobre la película paul ruth que este lagarta lagartija me gustó bastante más que no es el personaje del mundo de eco es un villano obviamente originalmente acá lo hacen como amigos se hacen amigos de las tortugas en tiempo récord bueno está muy bien el personaje está muy el que más me gustó desde el grupo lo debido de rocksteady héroes no me gusta para nada porque al final para ir avanzando un poco las tortugas están celebrando todas las alcantarillas contra todos los mutantes tanto los mutantes con ellos celebrando comiendo pizza viendo tele y ahí aparece esta cucaracha que se llama no sé qué nombre tiene una cucaracha rara que casi no hace nada en la película se termina dando besos con splinter esto llevó a una polémica rara en internet porque ahí lo voy a mostrar acá está el muchachito la muchachita el muchachito que se besa con splinter lleva una polémica rara esto es difícil de explicar originalmente esto va de la mano con un póster en los póster daban a entender que éste era un una cucaracha masculina y claro pero yo la bien doblaje latino y lo doblan como que es la cucaracha es como encontré a mí media naranja y algo así de splinter sabe eso con ti con la bueno esto lleva una confusión rara porque no se sabe o sea al por alguna razón la gente ha hecho con una conjetura de que splinter sería gay en la película no queda claro si les puedo decir que para mi gusto la versión que hicieron de splinter en esta película no me gustó no es por jackie chan que me cae muy bien y obviamente a todo el mundo nos gusta porque es un icono del arte del cine pero no me gustó como lo hicieron a splinter lo hicieron muy estúpido muy tonto acá no es un sensei no es un tipo sabio le sacaron todo el contexto de ser un humano transformado en una rata le sacaron el contexto de que no tiene familia previa es una rata común y corriente y no tiene gracia splinter no me gustó para nada splinter y no va de la mano con esto que se dice en internet que aparentemente es medio raro el personaje de él y tiene como una orientación un poco difusa no va por ese lado no me gustó como está hecho splinter palidece ante todas las versiones que yo me acuerde las películas nuevas de michael bale y las películas viejas la animación por dios no existe de splinter no me gustó nada en cambio el resto de los personajes también por ejemplo paul ruth john cena creo que hace de rocksteady no sé también pero tienen poco rol y en qué más me queda un poquito sobre diferentes cosas para en la película antes de avanzar lo de abrió ni esto fijándome si tengo algo acá y entonces algunas cositas obviamente no me gustaron como les conté recién después hay algunas referencias antes de pasar a esta parte de abrió ni ya la parte final referencia que hay en la película en referencia al mcu al universo cinemático de marvel nombran a halk en infinity world le hace una referencia al tipo al increíble halk creo que nombra batman creo que hablan de attack on titan de yo 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 visar adventure hay referencias varias a diferentes cosas del cine del arte hay una referencia a he-man hay cosas así que están como colgadas también hay una parte donde va en una camioneta me recordó el tortu móvil hay una pelea en así movimiento está buena hay diferentes cosas también a la peli también a la peli para que no es mala para nada es entretenida y solamente mucha gente la va a disfrutar hay para dar un dato ya para pasar a la parte final algo la parte final de la película era post crédito esto pasa la post crédito abril o'neill ya le voy a contar un poquito desde la historia abril o'neill brevemente está hablando con leonardo creo que tienen una relación así como de amistad como leonardo está enamorado le gusta el abril o'neill bueno y y después te revelan que el tcri está investigando las tortugas y que dice vamos a buscar a alguien más importante y aparece shredder el destructor al último en la post crédito sale el shredder quiere decir que si hay una secuela de esto que por ahora según viendo los números del box office está difícil si hay una secuela de esto tenemos de vuelta a otra vez al destructor al shredder al villano clásico de las tortugas volviendo el tema de abril o'neill que dio mucho que hablar desde que salió el trailer de la película porque primero castearon una actriz de color que es ayo es de viri que va a estar a futuro más espacios va a estar en thunderbolts de marvel también va a estar cambiando de la etnia otro personaje más es un caso muy raro el personaje puntualmente abril o'neill en la película puntualmente está del caos mutante uno puede decir que el personaje interactúa bien con las tortugas pero que está bien es como una chica medio nerda medio nir geek que es tímida que tiene problemas de socialización porque te cuesta que ella está muy traumada cuando una vez le hicieron una broma estaba dando las noticias y vomitó vomitó, 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 le hicieron memes, gif, gif, le hicieron videito en tiktok o sea abril o'neill tiene un problema de de nervios y vomita, vomita verde y ser un vómito estilo de la exorcista esa es la parte simpática para algunos a mí el humor me parece muy medio no es mi estilo de humor es muy humor estilo nickelodeon me recordó mucho de los premios de nickelodeon donde llegan de de bu a la gente que va no como john cena me acuerdo john cena y hall cogan lo rociaron de esto bien todo lo que tiene la peli es que abril o'neill interactúa bien con el resto no le puedo decir nada la actriz no no sé cómo será el doblaje en original no sé cómo actúa ella pero de por sí uno dice hacía falta este cambio y uno ve la historia y ver un poquito alguna de las abril o'neill faltan muchas acá faltan las películas originales que fueron dos actrices distintas eran actrices blancas y pelirrojas tuvo varias versiones abril o'neill diferentes series después tuvo a megan fox en las películas producidas por michael bay que a mí bueno sacando megan fox y es muy linda y todo lo demás pero no daba mucho no hacía mucho qué sé yo no no pasaba mucho acá uno tiene en la memoria la abril o'neill de la serie de los 90 del 89 que ves por esa época que esta que ven a la derecha al lado de la nube creo una serie de después más moderna que hubo de las tortugas ahí ven otra otra abril o'neill más joven que es la que está a la izquierda y la abril o'neill que está a la izquierda al extremo que es una afroamericana de pelo afro que ya lo voy a contar en un ratito que me pareció porque yo vi la película donde aparece que la última serie tuvo las tortugas que fue para niquelodion entonces uno dice por qué tantos cambios y uno verá y esto viene del cómic en el cómic esto fue muy gracioso no me acuerdo leí porque mucha gente defendía este cambio de la abril o'neill para esta película nueva porque decía no porque originalmente abril o'neill era afrodescendiente porque era novia de creo de Peter Laird o de Kevin Eastman que uno de los dos creadores tenía una novia que aparentemente era afroamericana esto se desmintió casi de inmediato ahí pueden ver la portada del número 2 de las tortugas ninjas el cómic si no tengo mala data ahí debuta abril o'neill que era un ayudante de Baxter Stockman el tipo de que se vuelve la mosca entonces claro ahí lo voy a mostrar acá originalmente ustedes ven ahí el dibujo que es en blanco y negro ven que es una mujer que tiene el pelo rizado pero uno fue que no es morena no es ustedes ven aquí Baxter Stockman siempre fue de color yo me acuerdo que en la serie creo que en la serie animada era blanco y en la película producida por Michael Bay era de color era este tipo no me acuerdo como se llama el tipo este que lo moriste entonces y después veíamos acá ah bueno salte por acá pero la cuestión es que se habló mucho de esto decía no bueno porque originalmente era afro abril o'neill el tema es que ustedes ven ahí el cómic original era en blanco y negro y ven si ustedes ven un poquito la viñeta verán que no tiene una tonalidad oscura lo que pasa es que después para las diferentes reediciones del cómic cuando sacaron a color y para otros cómics más adelante le fueron cambiando el estilo detainado a abril o'neill y ahí ven la portada a color que parece una latina parece una chica latina no parece una chica de Nueva York blanca entonces fueron cambiándole el estilo a medida que pasó el tiempo es muy raro lo de esto hay muchas personas en los cómics que le pasó lo mismo que originalmente eran afroamericanos pasaron a ser blancos o a la inversa o pasaron a ser latinos pasaron a ser después alemanes no sé cómo explicarlo o sea pero hay que decir esto se fue desmentido esto porque la novia de uno de los creadores era una mujer de pelo rizado pero blanca era una mujer blanca porque dicen que el personaje de abril lo creó este muchacho creo que es Isman creo que era Isman Kevin Isman lo había creado en base a su novia y su novia era una mujer blanca entonces lo que sí dice muchas veces no porque el personaje era originalmente así está bien que la película de Nueva de las Tortugas sea así en abril no no es así hay que desmentir esto ustedes me dirán da para ser un enorme lío esto da para ser un lío y no el problema es que yo les digo esto yo al ver la película y ver cómo se dio todo uno dice hacía falta que sea abril O'Neill así porque también el director este Jeff Rowe que para mí no tendría que hablar mucho en público porque la verdad dice cada ganzada increíble el tipo justificó el cambio de abril O'Neill diciendo que ahora le vamos a dar el contexto de una mujer real de Nueva York como diciéndote primero no hay pelirrojas primero no hay mujeres blancas y primero que las mujeres de Nueva York son todas con obesidad y con un problema cutáneo digo las declaraciones del director no ayudaron en nada después hubo un diseñador también que diseñó el personaje para la película también mostró un montón de bocetos la verdad que eran bastante graciosos porque no sé la verdad ustedes me dirán ¿no es para hacerse un lío? qué sé yo yo aparte yo por qué te digo por qué reacciono de esta forma porque vi la película esta que ya les voy a contar un ratito la de Rise la del año pasado donde está esta Aurelia O'Neill afroamericana con el pelo afro yo me doy cuenta que acá quisieron hacer algo quisieron quedar bien con mucha gente ustedes saben que en internet hay que quedar bien con mucha gente porque si no te cancela quisieron hacer una mujer un Abril O'Neill un poco lejos del estereotipo lejos de lo que es la idea del cuerpo perfecto y hacer una imperfecta me parece que no ayuda mucho la peli ese estilo y me parece que hubiera funcionado siendo un personaje diferente no era Abril O'Neill hubiera sido una estudiante como lo que es en la película una estudiante que conoce las tortugas y tal vez después conocían a Abril O'Neill que era una periodista y tal vez esta chica se inspiraba en Abril O'Neill entonces me pareció que no funcionó lo que quisieron hacer acá quisieron cambiar todo el look del personaje totalmente opuesto a ser totalmente opuesto me parece que no funcionó no funcionó la idea de esta gente para mi gusto no pero bueno por ahí a algunos no le fastidia demasiado bueno ¿qué más tengo por acá? entonces bueno ese es mi opinión sobre el tema de Abril O'Neill estoy fijándome si me quedó algo por contarles pero bueno estoy fijándome acá como en verdad no me están viendo pero estoy leyendo algunas cositas por acá bien vamos a entrar a la parte del veredicto tengo el veredicto acá de la nueva película de las tortugas ninja Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem como en verdad ya le he hablado bastante de la película en sí la película me parece que está buena es una buena película es entretenida la van a pasar bien la animación está buena los diseños de un personaje están bien simpáticos la película no busca ser muy atrevida en ese sentido se van a acordar de varios personajes yo de Mondo Gecko me acordé apenas lo vi acá el cocodrilo también me acordé bastante de Rocksteady Vivo son iguales también las tortugas también lo que pasa es que como les dije la película está orientada a un público muy infantil todas las tortugas son chiquititas son casi niños todavía entonces es como que uno no conecta con ellas no conecta no conecta todavía me parece que no no está bien diferenciar las personalidades de las tortugas me parece que no está tan pulido eso a nivel de historia los giros que toman la historia en el tercer acto para mi gusto es como que Dumbed Down se dice en inglés buscaron hacerla más tonta la historia y me parece que no sé le falta riesgo a la peli no vas a sentir ningún tipo de temor por los personajes bajo ningún punto de vista y eso que Superfly estaba bastante bien como villano pero nada no pasa nada el cambio de Splinter el cambio de personalidad que tiene Splinter no me gusta esto que se dice en internet no sé no lo veo tan tan gráficamente acá en la película lo de Abrir O'Neill me parece que fue innecesario no hace falta que lo hicieran me parece que podrían crear un personaje nuevo lejos de Abrir O'Neill con un personaje diferente incluso con una personalidad totalmente distinta y hubiera funcionado bastante hubiera funcionado bastante bien pero bueno y después los cambios originalmente al origen de las tortugas también cuando bueno los que les conté ya en la parte con el spoiler sacando toda esta mi crítica y mi puntilloso mi análisis puntilloso de la que es la película la película está entretenida y me parece que visualmente está buena y creo que va le va a gustar un público así interesante pero veremos que pasa con este cambio generacional que siempre tienen las tortugas de pasar de ser un producto de los 80 a un producto de los 90 a un producto del nuevo milenio y ahora compitiendo con un montón de franquicias que están actualmente desde Marvel hasta DC hasta diferentes propiedades diferentes de cómics independientes The Voice por ejemplo justamente con Seth Rogen entonces no sé ¿cómo qué pienso yo de la película? ¿qué me pareció la película? ¿cuál me gustó? Las Tortugas Ninja la nueva película de Las Tortugas que es Caos Mutante película animada producida por Paramount por Nickelodeon con mucha gente involucrada que por cierto Eastman y Laird vendieron los derechos de los personajes ellos no tienen nada que ver hoy en día con los personajes y me parece que te das cuenta un poco por qué ¿no? para mi gusto esta película es un 7 es una buena película me entretuvo pero no puedo dejar de decir las cosas que no me gustaron o cosas que no me gustaron de la película no estoy de acuerdo y creo que le van a sacar bastante ganas de bastante potencial a futuro ojalá cambiaran algunas cosas que sacaron acá no creo que funcionaron y puntualmente lo de Abril creo que puede funcionar en otra película a futuro vamos a ver como evoluciona el personaje y realmente lo hacen mejorar un poco pero sacando eso no sé ahí está bueno sacando acá de esta parte yo quería contarles para cerrar esta reseña esto ahí ven otra película más es esta película de Netflix que me parece si mal no he leído fue el final de lo que es la serie de Nickelodeon que la coprodujo con Netflix denominada Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles The Movie así bien largo que es otra película más de las Tortugas Ninja yo la verdad no tenía idea de esto había leído que el año pasado había salido una película de las Tortugas para streaming pero bueno no la vi porque en ese momento no estaba con ganas de ver nada de esto así que bueno es que la dejé pasar pero bueno hace unos días cuando vi ya la nueva dije bueno vamos a buscar algo más de las Tortugas que no haya visto y esta esta peli y bueno la vi y me llevé una grata sorpresa la película está buena buena la peli eso sí la animación no me gustó acá hay unos rediseños de los personajes yo no conocía esto los rediseños me parece que buscan más que nada agradar a un público que está afín al anime y a ciertos estilos como Steven Universe todas estas series de animación que a mí no me atraen la verdad para verlas yo no tengo ningún interés pero busca ese tipo de animación y obviamente es una serie para chicos y los rediseños de los personajes en su mayoría más o menos ¿de qué va la historia? y eso me da lo mejor que tiene la historia es lo mejor que tiene esta película el guión arranca en el futuro en el futuro los Crank los Crank estos alienígenas que acuerdan si vienen de la dimensión X dominan la tierra han tomado Nueva York y ahí está Casey Jones peleando que por cierto Casey Jones en la película de las tortugas nueva de Caos Mutantes creo que sale apenas un segundo no sale más que eso bien Casey Jones está peleando junto a Miguel Ángel y a Leonardo Miguel Ángel se ha vuelto un pseudo Doctor Strange abriendo el portal y usando la magia y están batallando contra esta robots y contra Crank y lo mandan a Casey Jones al pasado para detener este avance de los alienígenas estos que abran el portal y que llegan a la tierra que buscan un elemento no típico cosa de guión y te buscan un instrumento para detener esta llegada de los alienígenas a la tierra esto de la película es parecido a lo que sería Terminator que mandan a Casey Jones al pasado a conocer a las tortugas y acá yo me enteré de algo las armas de las tortugas ninjas son místicas tienen poder acá por ejemplo Rafael tiene la capacidad de armar una especie de armadura de energía y todo el resto de las otras tortugas por ejemplo Donatello puede crear cosas con el palo una cosa muy rara no me gustó esto la verdad no me gustó la verdad me sacó un poquito porque tienen tantos poderes las tortugas ninjas no me gusta bueno para la mitad de la película le sacan todos los poderes le sacan los poderes a las tortugas y ahí mientras tanto van conociendo a Casey Jones Casey Jones le dice bueno lo necesito para que me den una mano todo esto y ahí vemos a Abril O'Neill Abril O'Neill acá también es una periodista pero acá es casi la quinta tortuga interactúa totalmente con ellas en la acción y me gustó el rediseño que tiene es un rediseño también la hacen afroamericana pero es como un look tiene un look más llamativo es un look afro tiene una especie de colitas arriba y me gustó tiene unos anteojos así como muy de chimentera pero me gustó lo que hicieron con Abril Abril es divertida acá me gusta es como mucho más proactiva más divertida el personaje acá sale Splinter y acá pasa un gato pasa un gato Splinter acá ¿qué carajo es esto? bueno no sé esto es claro se trata de esto y obviamente no pueden detener la llegada de los Kranks llegan a la tierra dominan Nueva York hay un momento donde te van a entender que ha muerto Rafael pero en realidad lo han controlado tienen controlado Rafael infestado por los Kranks por las criaturas entonces las tortugas líneas se tienen que reunir con Casey y John para detener a este dominio de los Kranks que son tres acá son tres Kranks la película me gustó es muy entretenida es entretenida está bien la historia me gustó especialmente tiene como un toque bien así de de aventura y me recordó mucho la serie de animación que yo veía la de los 90 me recordó un poco el videojuego este de Turtles in Time también no sé por qué me recordó un poquito a eso uno puede decir lo más débil que tiene es la animación lamentablemente y un punto negativo porque una película de animación tenés que acertar ahí pero la peli me parece entretenida me parece que está bien hecha si ustedes no son fanáticos de las Tortugas Ninjas se las recomiendo que la vean no hace falta que vean la serie después al final para más datos te revelan que Casey y John todavía no está no existe en el mundo presente pero sí está la madre Cassandra Jones esto no sé si originalmente pasaba pero terminan derrotando obviamente los Kranks una pelea así bien épica al último al final medio chafa obviamente hay una parte con spoiler acá medio chafa la parte que Miguel Ángel usa la magia porque al parecer se sacrificaba Leonardo acá Leonardo se sacrifica peleando contra el último Kranks que queda vivo se va a la dimensión X se está perdiendo y ahí al final lo salva Miguel Ángel abriendo un portal y lo trae de vuelta me pareció un poquito croto al final no me no me encerró mucho pero la película está bien la película es entretenida tiene buena acción hay una parte donde está Rafael y Leonardo peleando bajo el que está Rafael controlado por los Kranks está pierdo la parte esa la verdad me entretuvo la pelea hay un momento donde hay una invasión a gran escala de la ciudad y así debió ser la secuela de las tortugas ninjas de Michael Bay esto debió ser Out of the Shadows Out of the Shadows fuera de las sombras donde aparecía Crank y la dimensión X y el Tecnodrome y todo esto así debió ser la película de live action así debió ser el tapé y vemos la vimos en animación la vi en animación por lo tanto la película me parece que estuvo bien mientras estuvo le doy un aprobado no una nota muy grande pero me parece que un 6 está bien 6 puntos está bien me parece que está buena la peli yo creo que se van a entretener si son falta con las tortugas denle una chance no está culera la peli está bastante bien bueno creo que ya hemos hablado de todo ya de las tortugas me parece que ya ha llegado todo lo que quería hablar vamos a sacar acá así que bueno vamos a sacar por acá esto vamos a sacar vamos a abrir por acá ya está en la parte final como verán esta fue mi larga reseña de las tortugas ninjas por dos primero con Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem y con la película de Rise que fue casi como el final de la serie de Nickelodeon esta película está en Netflix fue en el año 2023 por cierto la 2023 de este año la de Mutant Mayhem y 2022 la película que les conté recién en Netflix entonces claro ojalá que les haya gustado esta reseña este videito que hablé de las dos películas creo que ha hablado a fondo me parece que saqué todo lo que tenía adentro de mi sistema ojalá que sea entretenido y bueno como siempre me gusta o like si te gustó este video ayuda mucho el like saben que es bastante positivo si es la primera vez que estás viendo este video te invito a que te quedes en el canal y te suscribas gracias a todos los que se están suscribiendo todavía y están todavía viendo los videos y quedándose hasta el último muchísimas gracias me ayuda mucho y me da mucha alegría también para donaciones pueden ser a través de Paypal y Mercado Pago Paypal para el resto del mundo Mercado Pago para Argentina para pedir reseñas para pedir diferentes cosas que ustedes quieran ver y bueno si ustedes te han quedado hasta el último viendo este video y compartiendo conmigo y chateando conmigo porque obviamente cada vez que estren un video lo comento en vivo con la gente que está así que cada vez la hayan pasado bien aquí estamos seguramente vamos a estar hablando un poco de la película de algunos inquisitores de ustedes algún error que no haya tenido seguramente lo voy a corregir ahí en vivo o alguna cosa que me haya quedado olvidada lo voy a añadir seguramente en los comentarios también obviamente los invito a que comenten acá abajo en la caja de comentarios sobre qué les pareció la película qué experiencias tienen con las tortugas ninja yo especialmente ojalá que a futuro les pueda hacer un video más que nada hablando de las otras películas pero por ahora quería hablar de la nueva y de la película esta de Netflix que me llama la atención que hará para el futuro hacer un repaso de las viejas películas así que bueno no me queda mucho más que agregar ojalá que les haya gustado este video ha quedado larguito estoy viendo acá pero va a estar bien diferenciado en los timelines voy a hacer un poco de timestamp sería lo por capítulos así que lo voy a separar bien la parte con spoiler la parte con temática lo voy a hacer para que pueden salter directamente la parte que ustedes quieren ver y listo y no hay problema así bueno nos veremos la próxima amigos ojalá que les gustó este video ojalá que les cospe un poco ver de vuelta a las tortugas ninja que para mí son personajes de mi infancia y siempre les tengo mucho cariño la verdad tengo mucho cariño a las tortugas ninja siempre ha sido un personaje que quiero que les vaya bien y quiero ver películas buenas y a veces como que vamos ahí yo por ahí no estoy muy conforme a veces estoy muy disconforme con algunas cosas pero bueno vamos a ver que tal así bueno nos veremos la próxima así que buenos días buenas tardes y buenas noches de Spirra amigos o ramiro ojalá les haya gustado el video y nos vemos la próxima bye 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 dejamos la música para arriba ah y a propósito para esta especie final hazte una referencia a Vanilla Ice si 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 hazte una referencia a Vanilla Ice eso me queda nos vemos la próxima chao 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 go ninja go go ninja vamos 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 chao